Nos gusta pensar que la arquitectura es un medium, es un facilitador, es un conducto de diseño y cuando se integran estas tres condiciones, lo que estamos constantemente cuestionándonos dentro de la oficina es cuáles son los límites de la arquitectura, hacia dónde va la arquitectura, qué podemos hacer como arquitectos. A final de cuentas nosotros no somos los clientes finales de la construcción porque no construimos como arquitectos, diseñamos, construye un constructor y muchas veces hay relaciones directas entre clientes y constructor, pero independientemente de eso, CEMEX acompaña los procesos de diseño y eso creo que enriquece a final de cuentas los resultados. Entonces eso deja con mucha satisfacción y cada vez que tenemos oportunidad de colaborar con ustedes, eso quiere decir que tengamos proyectos en donde la definición haya sido ser concreto, buscamos esa colaboración. Mi nombre es Gabriel Echegaray, soy arquitecta y curadora. Mi nombre es Jorge Ambrosi, soy arquitecto, estoy asociado con Gabriel Echegaray, tenemos una firma que se llama Ambrosi Echegaray.